...defile y estoy feliz, esto es muy divertido, estamos muy felices con Gaspar. Nada, les mando un beso y esto es una fiesta, aguantemelo. El Pab Jagger, que une a la fiesta junto con el Club Unión. El trabajo mucho para que no le falte nada, el sonido de amor ella espera, enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes, las vacuras lo esperan y él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló y ella quisiera decirle, y eso, y dice que le hace falta un... ...que le haga una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien cómo ganar su corazón. Dice que le hace falta un beso, que le haga una rosa, sueña con que vuelan en su vientre mariposas. Ella tiene frío, que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, amor. Pero ella siente que le hace falta un beso, que le haga una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. ...que le haga un beso, que 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 le haga un beso. Y ahora, a ver compañero, yo veo a esta tribuna, veo a esta tribuna muy quieta, así que ahora lo que yo quiero, nos paramos todos, dale, 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 va, 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 vamos a pararnos, menos vos que estás con la bebé, ustedes no. A ver, a ver esta tribuna que se pare, a ver, a ver que el carnaval dura dos, dos noches más, levanten la cola del asiento, allá también, miren que me voy a caer si no se paran, miren, ya no puedo más con el cogote, vamos arriba Melo, y con esta canción, vamos a bailar Melo, dale. Y dice, yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando, en tu forma de mirar, siento que me estoy enamorando, Yo 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 me estoy enamorando, en tu manera de bailar, tú me estás enriqueciendo, con tu forma de mirar. Corazón, ya no puedes estar sin ti, ya no puedes estar sin ti, con tus caricias tendrías muy feliz.